¡Añón, no sé, chal, chines, soy yo! Bueno, pues este es el lugar que en el 2014 estuvo el Papa Francisco celebrando allí en aquella puerta que ves la Eucaristía final del AYD con jóvenes. Aquí había unos 30.000, 40.000 jóvenes mayores en este lugar. Es uno de los santuarios más importantes de la Iglesia de Corea porque aquí murieron muchísimos cristianos. No es bueno cuando veo a gente que sue. No, wake up, go, go, go ahead. Muchísimos cristianos dieron su vida por Jesús en este lugar y hoy hemos venido con dos lucias de España y de Corea a ver este lugar. Hay un montón de gente aquí, un montón de familias jugando porque esto es un parque, es un parque de este pueblo que se llama Gemi. Pero los cristianos pues conmemoramos que aquí los mártires dieron su vida. Este es un lugar que era muy famoso porque había una cárcel, que es este lugar que antes os he enseñado y traían a los cristianos y ahí los torturaban. Había una prueba que te ponían una cruz en el suelo, tú tenías que pisarla y así decías que renegabas de Jesús. Sin embargo, los cristianos pues saltaban, pasaban por encima de esa cruz y después pues de ahí empezaban las torturas y en este árbol que os he enseñado pues les torturaban y les sacaban por la puerta del oeste y ahí ya pues les mataban. Y en este lugar se celebró el Encuentro Asiático de la Juventud en el 2014 y el Papa Francisco fue invitado y accedió a venir a este encuentro y celebrar la misa de clausura. También tuvo un encuentro con los jóvenes. Y es que este lugar, como veis, es emblemático. Es el lugar en el que miles, casi 30.000 cristianos dieron su vida. Los cristianos eran perseguidos, como sabéis, en Corea en aquella época porque ellos ponían en cuestión el orden establecido por el que había clases sociales en las que los nobles dominaban a los esclavos, en las que los hombres y las mujeres tenían derechos diferentes y ellos, por la fe en Dios Padre, predicaban y vivían que Dios es nuestro Padre, que todos somos hermanos, que todos tenemos dignidad, que todos somos iguales ante Dios. Y como ponían en cuestión el orden establecido, suponían una amenaza para el sistema, para el régimen. Por eso eran perseguidos y eran duramente castigados como criminales. Pero ellos no podían apostatar cuando se les ponía la cruz para que la pisaran. No podían apostatar, no podían decir, Él no me ha amado, Él no ha existido en mi vida, hemos sentido el amor de Él, queremos vivir de esta manera nueva. De hecho, había muchos esclavos y también sus señores que ya vivían como hermanos y decían, es que no queremos cambiar esto por otra cosa, esto para nosotros es el paraíso. Entonces, aunque perdamos la vida física, no queremos renunciar a esta manera de vivir, a esta verdad y sabemos que Jesús nos dará la vida, la vida eterna. Y por eso no tenemos miedo a perder esta vida, porque sabemos que Jesús nos espera con los brazos abiertos. Bueno, pues esta ha sido la historia de hoy. Espero que os haya gustado mucho este lugar y poco a poco iros acercando a la historia de la iglesia en Corea. Y bueno, dejar todas las preguntas que tenéis en los comentarios, darle un buen like si os ha gustado. Suscribiros si aún no estáis suscritos. Y bueno, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.